Bienvenidos a su video tutorial de la actividad cuestionario para la plataforma Moodle. Primeramente ingresamos al cuestionario, hacemos un clic y tenemos que ver en la primera parte siempre la que debemos tomar atención porque ahí nos muestra los intentos permitivos que tenemos en nuestro cuestionario, es decir, cuántas veces podemos ingresar a nuestro cuestionario hasta cuándo está abierto nuestro cuestionario y el límite de tiempo. Luego hacemos clic en Intente resolver el cuestionario ahora. Una vez que hemos realizado eso, nos sale un texto que nos dice que el cuestionario tiene un límite de 25 minutos. El tiempo empezará a contar desde el momento en que inicia su intento y debe presentarlo antes de que el tiempo termine. Seguro que desea empezar ahora, entonces le damos clic en Comenzar intento. Ahora podemos observar las preguntas, ¿ya? Entonces, en nuestra parte derecha podemos ver el límite de tiempo de nuestro cuestionario, ¿ya? Tenemos 24 minutos para poder, en este caso, para poder resolver nuestro cuestionario. Entonces, vamos seleccionando las respuestas a nuestras preguntas que consideramos que sean las correctas. Bueno, si consideramos que nuestras respuestas son todas correctas, le damos Terminar en intento. Luego le decimos Enviar todo y terminar. Nos vuelve a salir la confirmación y les decimos Enviar todo y terminar. Aquí podemos ver la nota de calificación. Este cuestionario estaba valorado sobre 10 puntos, de lo cual solo tengo 7.4. Entonces, podemos ver todas las respuestas que nosotros hemos colocado. Y le damos Finalizar revisión. Y al final nos muestra nuestra nota total. Y bueno, eso sería todo. Gracias.